Nomino al potan rojo Potan rojo Potan rojo Rojo Es de respuestas del potan Su puta madre Es como la sexta vez que grabo esto Mi hermano Y es un video largo Esto es dolor Sufrimiento Y cumbia Bueno Pues me etiquetó el Don Raider Que de hecho ya había terminado Su pregunta de TikTok Pero perdí el guion y el video La respuesta a tu pregunta es Geeks9 le gana a Cross Saber ¿Por qué? Porque Geeks9 puede duplicar sus stats Y bueno El poder de Geeks Es más centrado en apoyar al propio Geeks Mientras tanto Los ataques de Saber Son bastante más espectaculares Ni siquiera Featuring Saber Se compara Geeks con sus stats duplicados Pero pues bueno Hybrid Saber no sabemos que tan fuerte es Pero dudo que sea mucho más fuerte Esa es la respuesta en corto básicamente Lo que sí Ya estoy trabajando la pregunta de YouTube De la publicación No te preocupes Pero bueno Continuemos con este collab Que en realidad no es un collab Que nadie me ha pedido hacer nunca Pero pues bueno Esto es técnicamente la primera vez La mecánica del tag es muy simple Tiene preguntas que debo de responder Y luego debo nominar a personas Que quiera que la respondan Pero Dichas personas ya me pidieron ser nominadas Así que venga Empecemos con ¿Cómo conociste la franquicia? La verdad es que es muy gracioso Porque en sí ya era fan de los Power Rangers SP de Pink Power Rangers Y llegué a ver Dragon Knight Un par de veces Sin saber que se llamaba Dragon Knight Y si se preguntan ¿Cómo es que puedes ver una serie Sin conocer cómo se llama? Ustedes no saben lo que es surfear canales Es algo muy de mi generación No los puedo culpar Fue en mis años mozos Cuando Potan aún era loquendero Porque sí Potan llegó a ser loquendero Pasado oscuro Que quiero ocultar a todas costas Y bueno Buscando algo que ver en YouTube Acabé dando con un AMB De Kamen Rider Double La primera pelea de Fan Joker Con por supuesto Animal Have I Become de fondo Y Potan dijo ¿Qué es esta huella? Y se fue a buscarlo Al peor lugar posible Ares Tras una investigación en los comentarios Supe que se llamaba Kamen Rider Y era todo lo que sabía Para los que no lo sepan Ares era un programa Muy parecido a Torrent Donde tenía una barra de búsqueda Ponías lo que querías descargar Te salían un montón de archivos Cinco troyanos Y un chingo de porno Pensándolo bien Era un intercambio bastante equivalente Y efectivamente Acabé dando con algo De Kamen Rider Double Sin embargo No entendía nada Porque era un capítulo al azar E intentando recordar Algo que ocurrió Hace poco más de 10 años Llegué a buscar los Torrents Y acabé dando con la serie De Kamen Rider Double Hasta el capítulo 20 Luego de eso Acabé dando con Kiba La serie completa Y vi las películas poco después Y luego de eso Me vi Kamen Rider Decade Así con muchas preguntas Comenzó mi potanoso viaje Por Kamen Rider Supongamos que esto fue Cuando Double estaba en emisión Formalmente entre 2009 y 2010 Supongo yo Por la facilidad de encontrar Kiba y Decade Serie favorita Como siempre Tengo unos gustos Que varían según el día Y el humor Pero es entre Kamen Rider Double Y Kamen Rider Game Y Kamen Rider Build Para mí son de las mejores Por motivos diferentes Pero muy similares Double me parece Que sus personajes Tienen una excelente química Y un desarrollo aún mejor Y en general Adoptan muy bien El tema a su trama Build tiene para mí La historia más sólida De toda la franquicia Al menos hasta ahora Tanto así Que recomiendo verla dos veces Porque sabiendo que está pasando Realmente Recontextualiza Muchas escenas Tanto así Que para mí Una de las escenas más emotivas De todo Kamen Rider Es la del Omelette Escena que en tu primera vista Pues no te importa mucho Pero en la segunda Casi que lloras La verdad Y Gain Por todo lo variado Que es su cast Vemos diferentes puntos Y diferentes facetas De la humanidad Más que nada La dualidad entre Kouta y Takatora Takatora es un realista Alguien que vio La circunstancia En la que están Y decidió cargar Con el peso De lo que significa Realmente salvar el mundo Un porcentaje muy pequeño Va a sobrevivir Y otro porcentaje Va a morir Es una realidad Ante esa situación Y él decide tomarla Y hacer lo mejor posible Con la situación Que tiene en sus manos Mientras tanto Kouta es un idealista Pensando que puede Cambiar la propia realidad Como dice el propio DJ Sawara Romper las reglas De ese mundo Pero no hay una garantía Real de que esto Vaya siquiera Funcionar Me encanta Esa dualidad Me encanta Como cada uno Pelea por su propio ideal Y de hecho Esta pelea Se lleva hasta La batalla final Con Kaito Es la verdad Impresionante Rider principal favorito Irónicamente En este término Si que puedo creer Porque bueno El título de la serie Es algo bastante indiscutible Y aunque el foco Protagónico Se vaya a otros personajes Como es el caso De Keiwa El Jopas Antes de volverse El Silla Para mi Uno de los mejores Protagonistas De todo Kamen Rider Entre muchos otros Es Gentaro Kizaragi Kamen Rider Force Hoy en día Todo está lleno de tragedia Historias en la cual El mundo peligra Genocidios Simplemente cosas Bastante horribles Y así como Legend Me agrada mucho Ver un personaje Que simplemente es feliz Ignoremos la parte De lo de que le mataron A la abuela Legend Y a los padres de Gentaro En la novela Gentaro es un personaje Que simplemente Quiere hacer amigos Quiere amistad con todo el mundo Quiere ayudar Y no es por un motivo egoísta No hay nada siniestro Detrás de ello Tal vez un poco obsesivo Si pero Nada muy malo Y de hecho esto es algo Que cambia a muchas personas Con un enfoque derrotista En general De eso va la serie De crecimiento Y así como Legend Que quiere que Gotchar Brille con luz propia Y se supere a sí mismo Me agrada ver gente feliz Y me parece Que hay que poner Una distinción muy grande En esto Son personajes Impulsados por la tragedia No guiados por esta Rider secundario favorito Justamente Por lo oscuro Y obtuso del término Tengo ganas De poner a Bandai Por delante Y decir que Legend Pero la verdad Es que a pesar de que Todo lo que dije En el punto anterior Me parece que Kagami Arata Kamen Rider Gatak Se roba el show Muchas veces Y más con un personaje Tan malo como es Tendo A su lado Kagami parece estar En constante mejora Y realmente es muy realista El cómo lo hace A pesar de que Todo lo que se le pone Por delante Continúa siendo una dificultad Él simplemente avanza Tanto así Que a lo largo de la serie El Kabuto Sector Lo rechaza Pierde su trabajo Lo rechazan en todos lados Pierde a su hermano Todo el mundo quiere más a Tendo Y Kagami sufre cada pérdida Pero continúa avanzando Es muy realista En ese sentido Realmente la vida Y el cómo superar De ti mismo No es un camino recto Es más como un sendero En la montaña Todo tiene sus bajas Y sus altas Y así como tú Deberías de hacerlo Kagami continúa avanzando A pesar de la adversidad La verdad es que Aunque Sio sea Sio Me parece un final Agridulce Pero un sentimiento bonito Que Kagami al fin Se convierte en Kamen Rider Kabuto ¿Dónde está el Gatak Sector En todo esto? Es todo un misterio para mí Pero coño Es un sentimiento muy bonito De las pocas cosas Que puedo decir Que hizo bien Sio Eso y el final de Blade A pesar de que todo el mundo lo odie Rider femenina favorita Joko Minato Kamen Rider Marika Desde siempre Realmente me agrada mucho Como personaje Porque no es simplemente Competente en absolutamente Todo lo que le ponen por delante Es lista Fuerte Y se nota que actúa Por su propio interés Que la actriz Haga sus propias escenas de acción Tiene un plus extra Y a diferencia De lo que prácticamente Todos los medios Te quieren gritar hoy en día Es una mujer fuerte Que no necesita ser una Mary Sue Con un corte de pelo Muy específico Para decir Es una mujer fuerte Joko es un personaje fuerte Que coincidentemente Es mujer Tanto así Que en una de sus primeras apariciones A uno de los personajes Más fuertes de ese momento Kaito Que literalmente parecía En un nivel inalcanzable En lo que se refiere Al estado físico Le mete una patada en el hocico Y lo somete Para evitar que le haga algo a Ryoma Mostrando que hay mucho más De lo que es capaz Kaito Aunque claro Al final de la historia Acaba apostándole al caballo equivocado Pero le sabe al Fuchi Ball Formas finales favoritas Mi Contreras no tan interno A pesar de que tengo un video Totalmente dedicado a ello Está gritando Pero picaré por el bien del tag Una de mis formas favoritas Es Type Tridrome Porque me parece que es todo Lo que una forma final Aspira a hacer Puedes ver Como es que evoluciona De punto A a punto B Sus habilidades son una evolución De lo que tenía al inicio Estéticamente hablando Es una mejora considerable Y en cuestiones de la trama No se siente intrusivo Y no es algo que salga de la nada Te estoy viendo Mutechi Gamer Tiene de todo Pero estéticamente hablando Mi forma favorita En cuanto a lo que se refiere Meramente a aspecto Es cuando a Bill Genius Le iluminan las botellitas Porque me gusta mucho el león Mucho Y Zero Two Porque me gusta la referencia a Nigo Y la bufanda que tiene Que hace referencia a Ichigata No se Me gusta mucho Pero mucho ese efecto Raider Malvado favorito El pótano oscuro Pero eso es lore Que aún no saben La verdad es que adoro A Kamen Rider Evol Su personalidad Habilidades Historia Y el como está manipulando Todo detrás De una forma relativamente razonable Es increíble Aunque bueno Al final se reduce O sea todo era parte del plan de Evol También quiero mencionar A Calibur y a Falkeo Porque la trama de ambos Me parece bastante buena Literal todos los portadores De Calibur han tenido Una historia excelente Debatiblemente con Kento Pero me gustó el cambio Y Falkeo Adoro la historia de Bahad Y su conexión con Yuri No se siente tan intrusivo Aunque literalmente Haya salido de la nada Pero tampoco está muy desarrollada Porque ni sabemos El nombre de su otro amigo Me atrevería hasta a decir Que Geyser Simplemente por la motivación De Nina Me está presente en todo lo que hace Y esto A pesar de todo Sigue evolucionando Un punto en el cual Aunque ya está en contra Del DGP Puedes entender Por qué lo hace Tengo varios Pero si tuviese que elegir uno Me quedo con Evol Raider Machine favorita Esto es fácil La Machine Kiva Y el Next Tridron Aunque desearía Que estuviese pintado de rojo Y le brillan las partes Pintadas de neón Y la Machine Kiva No solamente por el color Y la estética chopper Que tiene Sino por la historia Que hay en torno a ella La verdad Me parece que está Bastante bien ejecutado Tristemente Nunca veremos a Motobat Belts favoritos El señor cinturón El goat El goat Aunque también en Legend Driver Y no solamente porque lo tenga Me gusta mucho estéticamente hablando Se ve como algo bien construido Con un acabado elegante Y una voz Bastante instintiva Que aunque haga referencia a Decade Realmente tiene su propio estilo Ah ya adoro las cartitas Hablando de Gimmicks favoritos Ya tengo un video de eso Pero en resumen Cartitas Me gustan mucho Las Gaia Memory Las adoro porque adoro Doble Y bueno Ahora los Gochi So Porque me encantan sus voces Y las referencia a otros riders Gochificados Jeje Turin Canciones favoritas No 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 Espérate 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 Youtube Espérate 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 Feirius Feirius Nunca funciona Pero Feirius Tengo muchas Pero por mencionar algunas God Boost La Marcha de los Gochi So Blaze Up Living Legend IPs Nonfiction El Rider System De George Karisaki El Rap de Revice Volcano Frenemy Come Alive Rewrite the Story El Ending de Kamen Rider Saber Almighty Now is the Right Time Realize Next New World Future Guardian Overcourcer Law of Victory Be the One Evolution Burning My Soul Let's Try Together Justice Go Get Em Wish in the Dark Excite Real Game El Rift Debajo Cuando Aparece Kamen Rider Specter Spinning Wheel Surprise Drive Who's That Guy Time Never Surrender Point Of No Return Just The Beginning Mystic Liquid Blessed Wind Strain Of The Earth Giant Step Cosmic Mind Shooting Star Power To Tear Time Judge It All Shout Out Ride On The Right Time Reverse Rebirth Gotta Keep It Real Finger On The Trigger Nobody Is Perfect Heartbreaker Free Your Hit Cyclone Effect League Ball Behind Inside Out Versión Decade Journey Through Decade Treasure Sniper Shout In The Moonlight Roots Of The King Innocent Trap Fight For Justice Disloop Never Ends Individual System Feel The Same Double Action Wind Form Real Action Double Action Gun Form Action Zero Double Action Ga-O Form Lord Of The Speed Flashback Never Ending Rainbow Revolution Lonely Soldier People With No Name Three Belts Kamen Rider Agito Read Desire Y el Tema de Kamen Rider Black Son Uno De Los Pocos Que Me Gusta Monstruos Favoritos Los Dopant Por Lo Bien Ejecutados Que Están Los Malgam Porque Me Gusta Ese Concepto De La Oscuridad Dentro De Los Humanos Y Los Inves Overlord Porque Tienen Su Propia Cultura Por Lo Mismo También Los Gurongis Del Manga de Kuga Historia Favorita De Kamen Rider Debo Admitir Que Aunque Kamen Rider Veil Bien Puede Ser De Las Mejores Historias De Kamen Rider En General Me Inclino Muchísimo Por La De Takatora También Pero Luego De Meditarlo Mucho Tiempo Sin Duda Alguna Es La De Shotaro Hidari De Kamen Rider Double ¿Cuál De Todas? Pues Hombre De La De La Serie Con Algunos Extras Es El Momento En El Cuál Empieza El Mucho Texto Verán Cronológicamente Hablando Desde La Película De Kamen Rider Skull Mensaje Para Double Vemos Que Shotaro Queda Maravillado Con Quien Pelea Contra Los Dopant Pero Este No Es Kamen Rider Skull Es Un Humano Como Él Soukichi Narumi Quien En Toda Regla Está Peleando Contra Un Monstruo El Spider Dopant En Este Caso Y Shotaro Se Maravilló Tanto Que Según Lo Que Vemos En El Manga El Pequeño Shotatito Si Le Dije Shotatito No Shotarito Va A Buscar A Soukichi Tanto Así Que De Alguna Forma Logra Dar Con Él Pero Es Rechazado Por Este Como Él Lo Ve Su Salvador Pero Al Final De Un Par De Sucesos Acaba Aceptándolo Como Aprendiz Un Hombre Que Como Vemos Tras La Película Justamente Antes Mencionada Está Devastado En Este Punto De Su Historia No Tiene Nada Ni Nadie No Tiene Un Compañero Su Vieja Amiga Ya No Está Y Nunca Lo Va Querer Volver A Ver Y Deja Tú De Lado La Parte En La Que Nunca Va A Poder Volver A Tocar A Su Hija Él Nunca La Va Volver A Ver Simplemente Porque Puede Arriesgarse A Tocarla Lo Cuál La Llevaría A Su Muerte Y Encima De Todo Esto Se Culpa Constantemente Por Todo Lo Que Ocurrió Y Aún Así Continúa Es Un Hombre Que Bien Podría Estar Al Borde Del Suicidio Pero A Final De Cuentas Acabó Tomando Un Juego Bajo Su Ala Porque Este Derrocha Esperanza Y Expectativas Le Enseñó Lo Que Él Bien Sabe De Ser Detective Lo Cuál Presumiblemente No Es Nada Ya Que El Propio Shotaro Por Admisión Propia Muestra Que Las Novelas Negras Son Manuales Como El Jefe Les Decía Y En El Video Musical De No Body Is Perfect Vemos Que Soukichi Es Golpeado Por La Tragedia Y Aún Así Continúa Protegiendo A Futo Es Sutil Pero Soukichi Ama A Futo Tal Vez Tanto Como Shotaro ¿Por Qué Carajo Intervendría Con Museo En Lugar De Ir Directamente Por Ryube Si Fuese Una Venganza En El Nombre De Su Amiga Fumine Una Madre Que Por Cierto Quiere Recuperar A Su Hijo Y Destruir Todo Lo Que Creó Su Ex Esposo Lo Cuál Nos Lleva A Begin's Night La Noche En La Que Comenzó Todo A Este Punto Shotaro Ya Quiere Probarse A Sí Mismo Se Ve Capaz De Ser Como Soukichi Hasta Intenta Probarse El Fedora De Soukichi Y Aquí Es Donde Lo Interrumpe Y Le Dice Que El Fedora Es El Ala Que Oculta La Debilidad En Tus Ojos Y Que Él Aún No Está Listo No Hay Otra Forma De Ponerlo Shotaro Admira A Su Jefe Y Lo Ve Como El Modelo A Seguir Quiere Probarle Que Él También Ya Es Un Hombre Hecho Y Derecho Y Ahí Es Donde Llega El Caso De Infiltrarse En La Gaya Tower Para Rescatar A Un Niño Olvidado Shotaro Ve Por Primera Vez A Soukichi Pelear Como Camreira de Skull Cosa Impresionante Considerando Que Llevan Toda Una Vida De Conocerse Y El Objetivo Aparece Casualmente Frente A Él Shotaro Lo Persigue Pero Al Ver Que Esta Persona Valora Muy Poco La Vida Le Da Un Puñetazo Lo Cuál Hace Que Ocurra Un Accidente Y Se Ha Enviado Al Tope De La Gaya Tower Le Acaba De Fallar Soukichi El Cuál Le Castiga Con Un Puñetazo En La Cara Tal Es Por Fallar O Tal Es Por Una Parte Que Casualmente Omití Porque Él Faltó A Su Palabra Soukichi Es Un Hombre De La Vieja Escuela Es Alguien Que Sobre Todas Las Cosas Valora La Palabra De Un Hombre Lo Ve Como La Única Cosa De Valor En Una Persona Tanto Así Que Cuando Un Conocido Suyo En El Caso De Vito Porque Si Dije Vito No Beast En Este Caso Vito Decide Inculparse Por Una Serie De Robos A Pensar De Que Soukichi Tiene Todo Para Refutarlo Y Probar Que Él Es Inocente Y Por Tanto Llevar Al Verdadero Culpable Tras La Justicia Pero Esto Es Algo Que A Vito No Le Haría Feliz Porque Lastimaría Mucho A La Persona Que Él Realmente Quiere Soukichi Tras Escuchar Que Él Se Piensa Echar Toda La Culpa Se Queda Callado Viendo Al Mar Aceptando La Elección De Un Inocente De Ir A La Justicia Para Pagar Por Crímenes Que Él No Cometió Esto Simplemente Refleja Mucho Lo Que Soukichi Respeta De La Voluntad De Un Hombre De Su Palabra Y Es Aquí Donde El Mentor De Shotaro Conoce Su Final Encuentran Al Chico Y Soukichi Logra Comunicarse Con Este Acaba Bautizándolo Con El Nombre De Phillip Pero Durante Su Escape A Soukichi Lo Alcanza Una Lluvia De Balas Y Mientras Soukichi Muere Desangrado Le Encarga A Su Pupilo Que Vele Por La Seguridad De Phillip El Mundo De Shotaro Se Está Destruyendo Y Él Se Da Cuenta De Lo Verde Que Está Ante El Particularmente Hecho En Ese Punto De Que Soukichi Va A Morir Soukichi Con Sus Últimas Fuerzas Le Pone El Fedor En La Cabeza A Shotaro Y Le Dice Que Suele Un Nombre Al Cual Se Le Vea Bien Luego De Un Escape Por Medio Del Double Driver Y El Uso De Funk Shotaro Y Phillip Acaban Juntos Y Se Vuelven Compañeros Jurando Proteger La Ciudad Claro Ambos Están Metidos En Esto Y Ver Las Cosas De Forma Muy Diferente Pero Tienen Un Objetivo En Común Y Una Voluntad La Cual Llevar A Cabo Durante Este Tiempo Probablemente Shotaro Llegó A Idealizar Al Jefe Como El Modelo Perfecto De Un Detective Tanto Así Que Empezó A Guiarse Como Lo Que Haría Un Detective Hard Boiled A Sus Ojos En Este Caso Soukichi Y Es Hasta La Película De Kamen Rider Double Y Decade Que Vemos Que Shotaro Empieza A Dejar De Imitar A Soukichi Y Más A Guiarse Por Las Enseñanzas Del Mismo Donde Rompe Esa Cadena De Ser Como Él Claro Esto No Corre De Inmediato Ni De La Noche A La Mañana Y Esto Siempre Estará Ahí Pero Poco A Poco Se Va Deslindando De Ello Deja De Intentar Ser Un Detective Hard Boiled Para Convertirse En Un Hombre De Convicción Propia Hasta El Soukichi De Otro Mundo Parece Reconocer Ese Crecimiento Y Es Cuando Lees La Novela Tan Prominente En Kamen Rider Double El Largo Adiós De Raymond Chandler Que Te Das Cuenta De Muchas Cosas Philip Marlowe Es El Modelo A Seguir De Soukichi Pero Visto Como Un Espectador Imparcial Te Das Cuenta De Un Par De Detalles Marlowe Es Un Hombre Miserable En Muchos Aspectos Conoce Su Trabajo Y Lo Sabe Hacer Bien Pero Le Falta Un Hogar Propio Dinero Y Humanidad Es Un Hombre Carente En Casi Todos Los Sentidos Su Único Gusto En General Son Los Cigarrillos Rancios Y Tomarse Una Copa Con Su Único Amigo Terry Lennox Un Alcohólico No Tan En Rehabilitación Tanto Así Que Él Sigue Una Corazonada De Un Amigo Supuestamente Muerto Solo Para Darse Cuenta Que El Propio Terry Ya Lo Había Abandonado Es Un Hombre Vacío Como Soukichi En El Último Episodio De Kamen Rider Double Que Vemos Que Shotaro Se Convirtió En Todo Lo Que Anhelaba Un Hombre Hard Boiled Un Detective Con Experiencia Y Una Agencia Su Nombre Así Como Soukichi O Marlowe Pero Esto Es Con Todo Lo Que Conlleva Ser Esta Imagen Ser Un Hombre Vacío No Significa Solo Pero Él Perdió Algo Irreemplazable Su Compañero Al Final Lo Vemos En Su Día A Día Esperando Que De Alguna Forma Phillip Este Ahí Shotaro Cuida De Lo Que Su Compañero Dejó Wakana Nick Y Su Deseo De Proteger A Futo A Toda Costa Pero Al Final Está Solo Y Todos Le Recuerdan Lo Bien Que Lo Ha Hecho Hasta Ahora El Bien Que Hace Por Tantas Personas Pero De Nuevo Phillip Era Alguien Irreemplazable Pero Como Si La Historia Se Repitiese Vemos Un Joven Encandilado Por El Actuar De Shotaro Este Llamado Akira Y Parece Que Poco A Poco Shotaro Está Encontrando Nuevamente Un Propósito Para Vivir Hasta Que Llega Deus Ex Extreme Y La Caga Al Final Al Final Sabemos Que Lleva Un Traje Blanco Y Se Terminó La Historia Fin La Verdad Nunca Pensé Que Me Iba A Taguear Un Locendero Para Este Tipo De Cosas Siendo Que Usualmente Me Distancio De Ellos Pero Bueno Nunca Digas De Esta Agua Nunca Debe Ver Y Como Usualmente Ocurre Me Sobre Extendí Es Cierto Tenía Que Nominar A Alguien Nomino Al Traidor Yita Pana De Toda La Vida Potana Poti Que No Me Va A Contestar Camila Dice Dodgy Para Que Vuelva A Kamen Rider Poti Dice Origen TV Y Iron Maus Porque Le Gusta Kamen Rider Gappa Porque Hace Rato Vi Un Video Mío El Doctor Yusei Porque Me Lo Topé Hace Poco En Las Recomendaciones De Youtube Y No Se Quien Chingados Más Poner No Conozco A Nadie En General De Esta Plataforma Rangu Ah Y El Que Sea Que Quiera Hacerlo Diga Que Yo Lo Nominé Vienen De Mi Parte Ok Ah Les Dejaré Las Preguntas En La Escripción Y Recuerden Muerte Al Loquendo Si Algún Día Quieren Hacer Collapse Solo Pidamelo Nadie Me Lo Ha Pedido Hasta Ahora Subtítulos